En un futuro cercano. Es algo tan horrible. Les aconsejo que busquen reforzo de inmediato. Oye, mami, él es Jesús. En la Biblia, el apocalipsis ha estado envuelto en el misterio durante mucho tiempo. Textos antiguos, números crípticos e imágenes simbólicas que pintan algo pavoroso que está por venir. ¿Es posible entender lo que eso significa? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Es como dicen un chip de computadora injertado bajo la piel o es algo más pérfido? ¿Y qué hay sobre el anticristo? ¿Ese siniestro enemigo de Dios ya ha hecho su aparición o sigue esperando en las tinieblas? ¿Será que algún atentado terrorista provoque la tribulación final de la tierra? ¿Seremos testigos de los horrores del Armagedón y de las últimas siete plagas? ¿Qué hay que saber para evitar ser dejados cuando vuelva el Señor? ¿Reconoceremos los últimos días y sabremos qué esperar? Lo que está por observar le revelará lo que dice la Biblia del fin de los tiempos en la tierra. Únase a mí y veamos los asombrosos hechos ocultos en los sucesos finales del Apocalipsis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los eventos finales del Apocalipsis en la Biblia. ¡Suscríbete al canal! El fin del mundo, ¿de veras pasará? ¿Y si es así, cuándo? Es una de las más importantes y misteriosas interrogantes de todas las épocas. El profeta bíblico Daniel con claridad predijo que antes del fin del mundo seríamos testigos de un gran aumento en el saber. ¿Ha ocurrido eso? Piense, por ejemplo, cuánto han cambiado recientemente los medios de transporte. En 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo. Los viajes que requerían meses ahora se realizan en minutos. En una generación, la computadora trajo cambios que han dejado perpleja a la mente y que nuestros ancestros jamás hubieran imaginado. Pero una más definida interpretación de ese versículo es que el conocimiento concerniente a los libros proféticos aumentaría. Y ha pasado, igual que se predijo. Pero los escritos de Daniel no son los únicos en la Biblia que hablan del último día. ¿Qué otro conocimiento podría ocultarse en los antiguos textos de la Escritura? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. A gran velocidad uno logra ir por el mundo y ver lo que las fuerzas políticas y naturales le han hecho al mundo moderno, convirtiéndolo en un lugar peligroso para vivir. Piénselo. En los últimos 100 años han habido dos guerras mundiales y muchos otros conflictos. Todo esto sin mencionar el aumento del terrorismo internacional. A esto súmele el gran aumento de desastres naturales mortales, incluyendo temblores, incendios, inundaciones, tornados, tormentas asesinas y un clima anormal. Todo ello amenazando a la tierra. Sorprende que el apóstol Juan predijera que otra señal de esos días sería ver a la humanidad destruyendo el planeta. En Apocalipsis 11, 18, él dijo que vendría el tiempo cuando Dios destruiría a quienes destruyen la tierra. Es notorio que esta profecía se ha cumplido a cabalidad. Durante siglos, el hombre lanzó flechas incendiarias o balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas devastadoras que rápidamente pueden extinguir la vida de este planeta. De hecho, hasta Jesús predijo que si su venida se pospusiera, nadie quedaría vivo. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentar esos riesgos, pero que solamente sería el principio del fin. ¿Podría ser que la humanidad provocará todos esos terribles eventos finales? También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Cualquiera que haya vivido en las pasadas décadas no negará el constante y atemorizante derrumbe moral de la sociedad moderna. Cada generación rebaja las normas de una conducta aceptable. Como resultado, la siguiente generación actúa con normas morales más bajas que la anterior. Y por desgracia, parece no tener fin esa tendencia vergonzosa. En los días de Noé, el deterioro moral crónico condujo al diluvio universal. En la época de Lot, la vida depravada en Sodoma y Gomorra provocó la destrucción de estas dos ciudades con fuego del cielo. Así mismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, en nuestros días, la inmoralidad y la perversión, ¿podrán de nuevo provocar los juicios celestiales? Junto con la decadencia moral, la Biblia nos advierte que, en los días finales, habrá un aumento trágico del espiritismo y lo esotérico. Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La práctica de comunicarse con los difuntos, prohibida por las Escrituras, se está volviendo algo aceptado, aún en las modernas iglesias. Los programas de televisión y las películas con temas de brujería y ocultismo se han vuelto muy populares. Especialmente entre los jóvenes. A pesar del rampante espiritismo e inmoralidad, la Biblia dice que, donde abundó el pecado, la gracia abundó aún más. Y un excitante punto luminoso de los días finales es la promesa de Jesús de que, previo a su regreso, el Evangelio iría a todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La aparentemente insuperable tarea de comunicar el Evangelio a los cuatro puntos cardinales.